A veces me gustaría cogerte de la mano y desaparecer para siempre de este maldito pueblo. Tal vez podríamos empezar una vida nueva en América. Brasil. O Argentina. ¿Lo dices en serio? No. Cierto es que no. Es aquí en Puente Viejo donde quiero formar mi familia contigo. Yo también. Y además, ¿qué haríamos tú y yo tan lejos de Francisca Montenegro? Claro, quizás ser más felices que nunca. Sí, pero la echarías en falta. A pesar de todo el daño que te ha hecho, la sigas queriendo. ¿Y cómo no hacerlo? Siempre será mi madre. No se lo merece, pero... creo que deberías hablar con ella e intentar arreglar esta absurda situación. No, 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 Pepa, no querrás escucharme. Tú siempre te haces oír cuando quieres. ¿Qué? ¿Otra vez en las nubes? ¿En qué estaba pensando? ¿En nada? No, en nada, no. En Pepa. Como cada mañana, cada tarde y cada noche. ¿Lo traes ahí? No lo adivina. Algo para que llene el estómago. Ya desayuné. Un café bebido. Piensa estar solo con eso hasta que llegue la hora de comer. Venga, Tristan, no sea quejecoso. Hago un esfuerzo y tome un poquito de tocino y de huevos que ha traído su padre. Señor, no tengo apetito. Bueno, pues tiene que hacer un esfuerzo, porque lo necesita. ¿Usted cree que a Pepa le gustaría verlo así, mustio como una lechuga? Pues claro que no. Le gustaría verlo jacarantoso y echado para adelante. Tomando la vida con brío, como ella lo hacía. Por Dios, no te cansas de acusarme. No, no me canso y no dejaré de hacerlo hasta que reaccione. Buenos días. ¿Huele a qué alimenta? El que faltaba. ¿Ha venido el olor del tocino? Anda, Tristan, cómelo pronto. Que tu padre se lo pimpla. No, tranquila, Rosario. Ya sabe que yo soy muy respetuoso con el alimento del prójimo. Aunque tiene un aspecto sensacional. Tristan, vengo a invitarte a dar un paseo. El otoño se avecina y los campos están preciosos. Dios mío. Ya no sé si reír o llorar. No va a fijar en su empeño, ¿verdad? Seguiré insistiendo, sí. Aunque sobradamente sé cuál va a ser la respuesta. Algún día aceptarás. Y algún día volverá a comer como es debido. Y yo pienso estar aquí para verlo. Los huevos y el tocino los vamos a comer juntos. Así acabaremos antes para dar ese paseo a los dos. Te traigo un plato ahora mismo, René. ¡Gracias!